La voz de la Presidenta va a marcar el mismo camino que ha llevado en las ocho cumbres anteriores, que tiene que ver con mostrar que hay una forma distinta de hacer las cosas. Que Argentina logró traspasar la crisis internacional creciendo y sobre todo creando puestos de trabajo y lo va a seguir haciendo por este camino porque realmente es el que nos ha dado resultado y como decía antes, nos ha permitido sobre todo crear puestos de trabajo en un mundo que lamentablemente está en una crisis que no encuentra su piso. Uno ve que están tratando desde los países industrializados con las ideas económicas de siempre y esto está profundizando en muchos de ellos las crisis, así como en algunos otros estamos notando alguna mejoría justamente por políticas que apuntan a un mayor crecimiento y no al ajuste.